Top 6, Uber y otros fundadores de empresas que fueron despedidos de su propia compañía. Mis amigas, mis amigos, el sueño de todo emprendedor es crear una empresa exitosa. Sin embargo, ese sueño puede convertirse en una pesadilla. Tal es el caso de Mark Zuckerberg, a quien después del escándalo de Facebook, se le ha exigido su renuncia. Para algunos empresarios, los grandes problemas en torno a sus creaciones les han obligado a retirarse. Estos son algunos de ellos. 6, GrowPorn. GrowPorn es un sitio web de ofertas del día fundado en 2006. Su creador, Andrew Mason, tenía en ese entonces 26 años. Y en el 2010, la compañía fue evaluada en 1.350 millones de dólares. Pero en 2013, él escribió una carta a sus empleados diciendo, Luego de cuatro años intensos y maravillosos como CEO de GrowPorn, he decidido que me gustaría pasar más tiempo con mi familia. Estoy bromeando. La verdad es que fui despedido hoy. Esta carta surgió a raíz de que Mason se hizo responsable del declive de la empresa. Las acciones cayeron y no logró levantarlas. 5, JetBlue. JetBlue es una de las aerolíneas más populares en Estados Unidos, la cual fue fundada en 1999 por David Nileman. La empresa fue una de las más importantes durante los atentados del 11 de septiembre, ya que fue una de las pocas que logró mantenerse a flote. El éxito se vino a pique cuando, en el 2007, una tormenta de hielo dejó varados a cientos de pasajeros en Nueva York. El hecho repercutió duramente en la reputación de la aerolínea que perdió 20 millones de dólares y los accionistas presionaron a David Nileman para que renunciara. Hoy a él le va bien, ya que fundó la aerolínea azul, la tercera más grande de Brasil. 4, Twitter. Jack Dorsey no solo fue uno de los fundadores de una de las redes sociales más usadas del mundo, también fue el desarrollador jefe y genio creativo. Sin embargo, en 2008 fue despedido, ya que la Junta se hartó de él por su poca implicación en la empresa mientras enfrentaban altibajos. Él dejaba la oficina a las 6 de la tarde para ir a clases de dibujo, sesiones de yoga y para asistir a un curso en una escuela de moda. Durante el tiempo que estuvo alejado, creó una nueva compañía llamada Square, la cual fue valorada en 6 mil millones de dólares. Luego regresó a salvar la empresa que había creado cuando el presidente renunció. 3, Yahoo. Jerry Yang fue pionero en los motores de búsqueda en Internet cuando creó Yahoo en 1994. Su compañía alcanzó gran éxito y su valor alcanzó 22 mil millones de dólares. Pero los problemas llegaron cuando, en el 2008, rechazó la oferta de Microsoft para comprar Yahoo por 44 mil 600 millones de dólares. Tras esto, sus inversores lo forzaron a renunciar y en el 2012 abandonó la empresa que fundó. 2, Apple. El fallecido Steve Jobs es considerado uno de los emprendedores más importantes de la historia. Junto a Steve Wozniak, fundó en 1976 la empresa Apple, la cual revolucionó al mundo. Actualmente es una de las más avanzadas en tecnología y de las más utilizadas. Sin embargo, incluso este emprendedor por excelencia fue despedido de su propia empresa tras una pelea con la junta directiva que le obligó a retirarse en 1985. El mérito es que Jobs no se dio por vencido y fundó otras empresas exitosas como Next y el estudio Pixar. Y por si fuera poco, en 1996, Apple se encontraba a punto de quebrar y Jobs regresó a levantarla. 1, Uber. Cuando Travis Kalanick fundó Uber en 2009, no imaginó que se convertiría en una de las empresas de transporte privado más populares del mundo y valuada en 69 mil millones de dólares, lo que lo convirtió en uno de los empresarios más ricos. Pero se enfrentó a las severas acusaciones de acoso sexual y sexismo dentro de la compañía. Esta situación se agravó cuando se filtró un video de él hablando de manera agresiva y despectiva a uno de sus conductores. Más tarde se disculpó y renunció como director ejecutivo tras la presión de los accionistas. ¿Qué te parecen las historias de estos emprendedores? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, no te vayas sin darle like, compártelo con tus conocidos y amigos y suscríbete a Top 6. Para enterarte de las cosas más sorprendentes del mundo, visita mi otro canal que se llama Universalmente. Deseo que te guste y te suscribas. Mandamos saludos a nuestros amigos que comentaron el video. Los supermercados te manejan psicológicamente para que compres más. JP Moreno 2400 Iván Yacal Lacayo Fabián Gamer Pro 1.5 TX Machote XT Kenji Vidal Ángel Jonathan Guillermo da Costa MyCuriositySweet Sandra LaChilena Clara Jara Cristian Juan Pablo Ignacio Xcoy Víctor García VMG Manuel Cruz García Sara Jolan Benavides Oswald David Pérez Quintero Plataforma Planeta XX Heribes AXX Rosaura Guerra Sicario del Verso Oficial Alexis Zamora Yo soy MAP Marco Antonio Velázquez Y esto es Top 6. Hasta la próxima.